El más linchondeado Odiado todo trastornado Con tinta en la piel ya ni modo soy vago Como les explico lo que yo he pasado Si tengo dinero que como le hago Mi carro es de lujo de lejos Lo prendo y lo apago Se siente chingón cuando te lo has ganado Vayan a la verga los que retornaron En corto la envidia me hilaron Me fui para abajo ya nos levantamos Fui bien varicioso con el acá estamos Que duran las pinches caídas a huevo no en vano En el cielo un hermano y a mi me gancharon Ya no tuve tiempo cuando madrugaron Pregunta ya no habla y en que le fallaron Éramos los mismos nadie mas sabía Hasta el cuando abarraron Borrosos andaban Decían ser claros comenzaron Guerra y triunfaron Simón me confié familia me mataron Ahora juego free fighter humano Con chingos de fierros como el wey de calo Como en GTA de los bajos del carro Hay un tanque a la verga y no es de gas butano Pa' andar con gorilas primero fui chango Que pinche reptil me va andar asustando Bonitos mi cuerno es una chingonada Sin apuntarlos dejo sin quijada En mis fiestas privadas destapen botellas Yo quiero champaña por si un día mi alma se queda tirada Total un día viene a llevarnos la enrapada Siempre con los mismos pero no somos los mismos Sabrás de mi último suspiro Ya no respiro Te voy en camino Maldito y bendito porque en unas partes me hinco Aquel de las patas lo sigo Me dijo si te me despegas te miro El mas pinchondeado Odiado todo trastornado Con tinta en la piel ya ni modo Soy vago como les explico lo que yo he pasado Si tengo dinero que como le hago Mi carro es de lujo de lejos lo prendo y lo apago Se siente chimbón cuando te lo has ganado Vayan a la verga los que retornaron Tirando vergazos con toda la bola Soy bien desconfiado cargo mi pistola Quien dijo charola Aquel que me menciona la tabla le quebro Le dejo mi apodo en la cola Controla mi apada batalla Reconocimiento traigo mi medalla Hay muchos la buscan o la llaman Porque no cualquiera primero merece en la raya Me meten cizaña no me contradigan Hackeando en la lumbra y le salgo bien pilas Franco tirador pa' la envidia Y el pinche esclavón con calacas que brilla Alumina aquel no me quiere alucina Traigo un deportivo y voy con la familia A tus tíos les vale y me tiran Les arde y si voy con aquellos se hacen que no miran Les tiro es mi vida les doy yo me prenden Les tupo al de arriba ya con eso tienen Varias veces hice que frenen Les prendo los códigos pa' que no matean la serie No estoy en la tele en la calle se vive Si vas a estorbarme quítese no sirve Lo que este les canta le dije Son notas del barrio las letras que escribe La muerte no sigue y aunque yo le rezo También mi San Judas miró mi progreso Sus flores y velas le prendo Nomás uno sabe que pide y me cumple todo eso Recuerdo mi empiezo checaba al gobierno Con radios miraba de lejos Fui pobre y te cuento paso mil historias el viejo Antes di que platico si ayer estaba muerto El ondeado me dicen se ve Ya andan preguntando el carro que patina quién es Mi apodo te vas a prender Con un chiricuazo del que te deja sin ver Hablaron de mí yo lo sé Y nunca han caminado donde caminé El malo del cuento pa' ti lucifero El ondeado, un ángel caído, no sé El más pinchondeado Odiado, todo trastornado Con tinta en la piel Hoy cómo te explico lo que yo he pasado Si tengo dinero Si tengo feria Que cómo le hago Y mi carro es de lujo de lejos Lo prendo y lo apago Lo prendo y lo apago Le prendo lumbre si quiero Jugando con fuego El récord El récord El récord Veinte veintidós Pura lumbre El macabélico El macabélico El macabélico El comando exclusivo Del récord El volarero Tamaulipas México Lo prendo y lo apago Lo prendo con lumbre en la verga Más leñones a la lumbre Y de la pierre ¿Cómo te explico en el meximero? Embe El meximero Sin mucha explicación No todos tienen la misma capacidad de entender No se trata de fieles Si tengo dinero Lo que hace El bachondiado Lo que hace el dinero Maldito El bachondiado Como dijo mi papá El dinero y el poder No es pa' todos Un saludo Nomás pa' todos los firmes Que está firme El récord Ya sabes Ya sabes Sin gabacheo Chispa 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 Gracias por ver el video.